Bueno, señor ministro, ¿tiene pensado el Gobierno y todos los organismos dependientes del mismo rescindir o suspender los contratos públicos con empresas piratas de seguridad? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Los contratos públicos se han celebrado de acuerdo con la normativa vigente. Esos contratos exigen el cumplimiento, el estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, pero es cierto que realmente después en la vigencia de esos contratos se han producido situaciones indeseadas, lo que ha llevado a la disolución de esos contratos y lo que ha llevado también esa que hoy tengamos en España, gracias al apoyo, por cierto, ahí se han estado apoyando, la nueva ley de contratos del sector público, que es una ley que garantiza mejor que la anterior las cláusulas sociales, las cláusulas laborales, para que efectivamente detrás de la contratación pública no se produzca ninguna situación abusiva en relación con los trabajadores que prestan un servicio público y menos también cuando prestan un servicio público tan importante como es el de la seguridad. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Rodríguez, adelante. Señor ministro, usted sabe que en el sector de la seguridad privada en nuestro país, en torno a 80.000 trabajadores y trabajadoras, desde hace muchos años sufre la lacra de las empresas piratas, Seguridad Integral Canaria, Marsegur, Sinergia, todas en manos o muchas de ellas en manos de Miguel Ángel Ramírez, que es muy, muy, muy amigo del exministro Soria. Pero eso es otro tantal. Estas empresas, aunque pareciera imposible, van más allá de la reforma laboral. Incumplen sistemáticamente el convenio colectivo y sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Hay múltiples sentencias, como usted ya dijo, que lo acreditan. Pero lo que es peor aún y lo que yo creo que ya es casi sadismo, teniendo en cuenta el dinero público que manejan, es que en muchas ocasiones ni siquiera le pagan el salario a los trabajadores y a las trabajadoras y muchos de estos tienen que ir a organizaciones humanitarias para poder comer. Y todo esto sucede porque las administraciones públicas todas son quienes firman contratos con estas empresas a un coste muy inferior al ofertado inicialmente. Y esto no solo tira a la baja las condiciones laborales en todo el sector, sino que además afecta a la seguridad de toda la sociedad. Ministerios, instalaciones de defensa, transporte, quizá el Metro de Madrid es el ejemplo más conocido, sufren una merma evidente en la seguridad o las condiciones de absoluta precariedad en las que los trabajadores desarrollan su trabajo. Y no hace falta que recuerde que estamos en alerta antiterrorista 4. Sé que es difícil actuar sobre contratos ya firmados y fiscalizar una lacra que se extienda a todos los niveles y no solo en su gobierno, pero tenemos ejemplos y herramientas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona este verano suspendió un contrato con Marsegur por dejadez de funciones. Y tenemos, como usted bien dijo, la nueva ley de contratos del sector público que gracias a una enmienda que presentó mi grupo incluye en el artículo 211 las causas de resolución de contratos, el impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieron participando en la misma. Y yo sé que es difícil actuar sobre estas cosas, pero más difícil es trabajar mañana, tarde y noche y ver que no puedes llenar la nevera, ver que no puedes pagar la factura y ver que no puedes pagar el alquiler. Más difícil es trabajar y que no te pagan el salario sabiendo que hay dinero público detrás. Vamos a arreglarlo. Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, ya le he reconocido que se han producido situaciones indeseadas por todos. Se ha producido también la rescisión de esos contratos y, por tanto, ahora tenemos una nueva ley en vigor y tenemos también un acuerdo importante que se ha constituido en la mesa entre los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social e Interior, que han firmado ayer mismo, ayer por la tarde, un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre la contratación de servicios de seguridad privada. En el comunicado que hicieron ayer público, que seguro que su señoría conoce, pues destaco el párrafo relativo a, por ello, la importancia que debe otorgarse a la calidad y el aseguramiento de unas condiciones adecuadas para los trabajadores en la contratación de este tipo de servicios. Y en esta línea se asumen una serie de compromisos, como son el exigir a las empresas que se presenten a la licitación unas condiciones de solvencia adecuadas, el respeto de las obligaciones aplicables en materia social o laboral, el no adjudicar con un único criterio de adjudicación, sino abrirlo a cláusulas sociales y laborales y otros derivados del cumplimiento de lo establecido en la ley de contratos del sector público. Por eso decía que reconozcamos que, efectivamente, ha habido errores, pero estamos en el camino de resolverlos y yo lo que le solicito también es el apoyo de su grupo político, como ha hecho en la ley.